¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacala y vamos a ver un nuevo episodio de South Park y la varita mágica. Así que nada chicos, vamos a ver, vamos a probar esta botella que la tenía ahí y me la gané. Uh, lo hice mal. Lo hice mal, ni siquiera la ataqué. Así que tengo que probarla, ¿no? Vamos a probar de nuevo. ¡Eng Stolzer Freude! Entonces, no ataque absolutamente nada. ¡Eng Stolzer Egebenheit! Yo creo que la va a cambiar, no sé, no me parece que sea buena. O sea, una flecha de nivel 3 creo que es mucho mejor. ¡Nur Alri Schule! Yo no sé si es porque... A lo mejor es... ¿Es inmune? ¿Es inmune? Veamos nuestro inventario. Miren ese es mucho mejor. Este lo voy a modificar, se lo voy a quitar. Y le voy a poner... Y le voy a poner... Me voy a poner... No, me voy a poner el de 7. Miren este cuánto pega. 187. Hay un nivel 8 que es este. Mucho mejor. Supuestamente... Vamos a seguir probando la botella rota. Supuestamente... Vamos a ver qué pasa. Tengo acá otra cosa en nivel 8. Ataca de nuevo con el de 8. Pero no me defiende ni hace nada. Gana de aumento de habilidad cuando tienes menos de 15 HP. Añade 30 armadura. Eso es muy bueno. Vamos por 8 y 7. Vemos qué es lo que tiene esto. Se la quitamos. Y se la damos... Al SWAT. Los ataques con arma cuerpo a cuerpo inflingen más daño. No. Los ataques a distancia infligen más daño. Eso sí me gusta porque yo soy... Ataque a distancia y encontré unos... Unos guantes que parece son mejores. Infligen más daño eléctrico. Veamos el casco. La verdad que... Atacas de nuevo cuando matas a un enemigo. Pero el otro sí me parece mucho mejor. En serio. Es como que... No podría decir quién es mejor. Veamos. 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 Porque la verdad que... Esto se va a ver más que todo en batalla. Es una mezcla de cosas. Y hay zombies por todos lados. Veamos. Peque. Veamos. Vamos a probar realmente. Si es que... Ataca o no. Eh... Las botellas. Sigue siendo una mierda. Voy a cambiar a... A mi arco la verdad. En serio. Entonces voy a atacar con mi poder máximo. pero si esto sirve muchísimo escudo no bueno no importa igual sirve me dieron un escudo entonces veamos voy a atacar así físicamente entonces no pegué tampoco pegué más o menos y aquí si me tengo que ir jodidamente entonces me queda solamente un escudo con él si no tengo que cambiar a mi arco definitivo no que estupidez a ver si me olvidó porque no me di cuenta entonces le pegué muchísimo en serio no puedo tocarlo físicamente así que y tampoco tengo poder para atacarlo bueno voy a tener que atacarlo así una y otra si no no puedo pasar de turno creo entonces aún me quedan tres podría quemarlo y esa arma es una puta mierda en serio no se revivió puto hijo de la verga veamos como revivió no lo sé lo voy a atacar con esto y ya con esto debería voy a acabar con el 194 es mucho ataque ahora si necesito urgentemente cambiar mi arma porque si no al final voy a terminar perdiendo entonces inventario no me sirve la verdad prefiero mil veces esa entonces veamos en el mapa que es lo que tengo que hacer entra en la sala de conferencias y ya esté con la grabación me dice así que no puedo todavía terminar o salir de aquí porque aún hay algo que hacer entonces esa es la salida y esta es la sala de conferencias pero son unos estúpidos porque claro dejan una grabación ahí esperando que nadie sepa quiénes son así que realmente estúpidos que les puedo decir entonces vamos a probar ahora de nuevo contra ellos a ver si ganamos un poco más de nivel pero obviamente usan del arco el arco va a pegar muchísimo más no parece que son inmunes al daño veamos wow 300 me pego me pareciera que son inmunes al daño al daño de cerca de lejos yo ahora si me voy a ir con esto a lo mejor les hago más daño igual vamos a ver si tiene un Kamehameha bien rayitos aunque sea algo drena vida les podría ganar y estúpido soy pero no importa ya le hice así que voy a matar a este tipo nos vamos a tomar una opción grande voy a atacarlo a él estaba en guardia verdad estúpidamente estúpido me pegó muchísimo y voy a darle una opción pequeña al pobre amigo entonces está en guardia y no hay forma de que le pueda hacer algo y con eso ah no con esto si pegó muchísimo si se dieron cuenta vieron me va a pegar que estúpido soy vieron eso me pegó muchísimo dios mío ya ok no 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 necesito resurrección ahora que ya no tengo nada que hacer perfecto esperemos que no me mate y vamos a gelearnos nosotros porque estamos muy mal de vida y vamos a atacar a este tipo perfecto muy buen ataque y ahora vamos a felicitar a este tipo a quitar a este tipo con eso wow miren toda la vida que me quito no necesito gelear a mi compañero le pegué uno es malísimo pero ya con esto lo chiquito así que no hay problema me demore bastante la verdad en matarlo no les puedo decir que no pero tengan en cuenta de que me da eso me da experiencia y a veces es importante sacar esa experiencia si quiero ser más fuerte obviamente entonces veamos guardemos porque no hemos guardado hace un buen rato y veamos donde puede ser eso de allá no es entonces esto es es esto la verdad entonces esto hay que informarle a nuestro querido amigo que nos pidió que fuéramos a yo creo que a lo mejor con un maldito pedo podría encender esto así o sea yo creo que no necesito cambiar el tipo de pedo que tiene que ser este un chabón le dije que mierda entonces aquí que es bastante cerca veamos ya tenemos casi listo este episodio chicos se me está caigando plata ahí así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme like comenten bajo el video y no sean tímidos los veo en un próximo episodio de South Park la verita mágica cuídense